de tambora nos va a ofrecer al público, a nosotros, y al público latino, esa gotica de alegría que necesitamos ahora en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Bueno muchachos, llegamos a la final. Pero, pero, ¿quién se lleva el dinero? Yo. Yo. No, pero, pero, ¿por qué? Pues yo monto las coreografías. No, pero yo sé que monto las armonías. Pero, casi siempre empiezas a cantar en todas las canciones. Pero, en el trending de sound de tambora, soy yo. No, 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 vamos a hacer piedra más ligera, tú y yo empezamos. No, 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 espérate, espérate, espérate. El más que haga lagartija. Sencillo, no, no, sencillo. El más bajito del grupo se lleva todo. Ah, pero vamos a hacer algo, el más bajito, pero en edad me lo llevo yo. Claro. Pero como sound de tambora siempre se pone de acuerdo, yo sé que esto va a terminar en paz. Chavos son míos. Míos, míos, son míos. Míos, chavos, míos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, policeres, policeres, policeres. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Cada gracia para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 arriba, arriba, bamba, bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, latina linda, para bailar la bamba. Con mucho humbo, para que vaya pegadito, para bailar, vamos arriba, latino, para bailar la bamba. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mí, para ti, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este bumbú apenas comienza. Son de tambora Y aprovechamos de saludar Al padrino de Son de tambora Elvis Crespo Bendición, bendición Chiqui Baby ¿Qué hubiéramos hecho Sin Son de tambora muchachos En esta competencia? Ya sé, no hubiéramos tenido Boom, boom Chiqui, lo que me encanta de Son Es que son un concepto joven y fresco Arriba del escenario son dinamita pura Siempre energía positiva Siguieron nuestros consejos Pero lo que yo más puedo resaltar Es su habilidad de trabajar en equipo Para mí, Son de tambora es la próxima sensación Como en algún momento Lo fue Como en algún momento lo fue menudo Lo dije en el primer show Y lo vuelvo a decir en el último Yo compraría un ticket para ver a Son de tambora El concepto O sea Oye, cuando nos dijeron el concepto de la playa Nos dijeron que ibas a venir en traje baño Y no lo hiciste ¿Qué pasa? ¿Viene? ¿Viene? Sí, sí, ok, ok Va, va, va ¿Qué pasa? Busquen abrirse, chavos Busquen abrirse un poquito más Para capturar más personas En todos los Estados Unidos y el mundo ¿Ok? Yo quiero dar las gracias al público Porque creyó en nosotros Y porque realmente Aceptaron el concepto de nosotros Muchas gracias, de verdad Con mucho bumbum Bien, ya todos han cantado muchachos Muchas gracias